Música Música Marza que toma pastillas de goma que son bala todo trojotron Música Agua Vamos allá Dale Música Vámonos con la zona, vamos Música Arriba Vamos allá Música Vamos Esta hierba buena, vámonos Un, dos, tres, ya Música 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 ¡Vámonos con la vacuna! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, ya! Agua, vamos allá, dale. ¡Vámonos con la zona! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con la zona! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con la sorda! ¡Vámonos! ¡Arta! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Esta hierba buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos!